Si eres un bárbaro, supongo que habrás visto muchas cosas extrañas en las tierras del norte. ¡Suscríbete al canal! No puedo cagar nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No puedo cargar nada más. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, el Ojo de Kalim! Hola, debes de ser muy valiente para arriesgarte a venir aquí. Me llamo a Seara y dirijo una banda de magos mercenarios conocida como... Ahora que basta con unos pocos lobos de hierro para guardar el muelle, algunos de ellos se han ofrecido voluntarios para... Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.